Bajo el cielo de amor, caminamos de la mano Dos almas perdidas, encontrando su destino temprano Entre las sombras, flores de nuestro romance Como un sueño encantado, danzamos con esperanza En el juego de pasión, en el de nuestro corazón Bajo el cielo de amor, encontramos la detención Entre sus ojos y miradas, nuestro riso es eterno Bajo el cielo de amor, navegamos juntos, ligeros En cada beso, escribimos nuestra historia Con cada beso, construimos nuestra memoria Bajo el cielo de amor, donde los sueños se interesa Somos el reflejo, del sol que nunca destrecia En el juego de pasión, en el de nuestro corazón Bajo el cielo de amor, encontramos la detención Entre sus ojos y miradas, nuestro riso es eterno Bajo el cielo de amor, navegamos juntos, ligeros En el puente del tiempo, cruzamos sin miedo Cantamos nuestra canción, como el grito que arruya En el juego de pasión, en el de nuestro corazón Bajo el cielo de amor, encontramos la detención Entre sus ojos y miradas, nuestro riso es eterno Bajo el cielo de amor, navegamos juntos, ligeros Bajo el cielo de amor, navegamos juntos, ligeros